Buenas noches y bienvenidos a Controversias. Queremos acercarnos desde este programa a todos los ayuntamientos de la isla de La Palma, invitando a todos los protagonistas para debatir la situación general que viven nuestras corporaciones municipales. Hoy Controversias habla de tú a tú con el alcalde de San Andrés y Sauce, don Francisco Paz. Todo aquel que visita San Andrés y Sauce se queda maravillado de sus portentos naturales. El bosque de los tilos, los nacientes de marco y cordero, las playas naturales del charco azul y el encanto de un pueblo que guarda en esencia su pasado agrícola y su tradición pesquera en Puerto Espíndola. Hablaremos de proyectos, hablaremos de problemas y también de soluciones y hablaremos de la carretera del norte y sus obras interminables, de los desprendimientos en Puerto Espíndola, del abandono del campo y la situación de desempleo y los conflictos del agua, del proyecto de ampliación y explotación de la única central hidroeléctrica de Canarias en el Salto del Mulato y de los recursos, por supuesto, turísticos, con el corazón de la Reserva de la Biosfera de La Palma que se encuentra en este municipio. Todo esto y mucho más en Controversias. Hoy la tierra del Ñame, del agua, del ron, del verdor de sus montes y del azul de su costa. Hoy en Controversias hablaremos de San Andrés y Sauces. Buenas noches y bienvenido, alcalde. Hola, buenas noches. Bueno, pues espero que con esta controvertida introducción le sea suficiente para aclararnos cada uno de estos aspectos y nada, comenzamos. Buenas noches y bienvenidas. Bueno, pues empezamos. ¿Qué pasó en el municipio para que se produjera el cambio de mayoría absoluta de coalición canaria al PSOE? ¿Tan mal lo hicieron sus predecesores? ¿Qué se encontró en el municipio, alcalde? Bueno, yo lo que entiendo es que los vecinos se cansaron de que se les siguiera tomando el pelo y necesitaban confiar en un equipo de gobierno que les resolviera el día a día, como decía, de los problemas que tienen los vecinos y que se les escuchara. Y básicamente eso es lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Y a pie de calle intentar solucionar el problema diario que tiene el vecino. El vecino realmente, sí es verdad que hacen falta grandes obras para que un municipio crezca, pero también es verdad que no nos podemos olvidar del problema diario de cada vecino. Bueno, ha habido un cambio vital. Hablemos de lo que ha supuesto la carretera del norte para San Andrés y Sauce, la comunicación con la capital y con el resto de la isla. Sí, efectivamente, San Andrés y Sauce ha tenido la cercanía de la nueva carretera que se ha hecho antiguamente. Es verdad que la nueva carretera nos está dando más problemas de los que debería. Quizás hubo que haber organizado mejor lo que eran esas obras, sobre todo pasando por un casco tan antiguo como es San Andrés y Sauce. Está claro que cuando uno hace obras donde no hay viviendas es fácil porque pasa la pala y poco más, pero cuando te metes en un casco antiguo como es San Andrés y Sauce, debajo de la falta te puedes encontrar de todo, tuberías, canalizaciones y se engruesa, se enreda la obra. Quizás había que haber tenido un poco más de colaboración con los comerciantes a la hora de ejecutar delante de sus comercios para que no se vieran afectados. Y también entiendo que a lo mejor no había que haberse metido con toda la obra de un golpe, sino haber ido ejecutando tramo a tramo. ¿Qué pasa? Que estamos al día que estamos y todavía la obra no está terminada, y bueno, generando los problemas de una obra que está interminada. ¿Y cuándo los palmeros disfrutarán de esta carretera? ¿Cuándo se estima que puedan disfrutar en toda su totalidad? Bueno, en los medios de comunicación hemos visto numerosos plazos que se han dado por la entidad responsable de la obra, y la verdad que no te sé responder porque desconozco totalmente cuándo se va a acabar. Espero que sea pronto, y como te decía, creo que esta obra es una tesis doctoral de lo que no se debe hacer en una obra pública, que sirva de ejemplo para que no se vuelva a hacer un tipo de obra, por lo menos de esta manera. Entiendo, como decía, que durante una obra pueden surgir problemas, pero también entiendo que a lo mejor había que haber ido terminando tramo a tramo y no tener una carretera abierta en canal como está abierta ahora mismo y afectando de la manera que está afectando. Estamos tocando algunos aspectos generales, creo que las relaciones son fenomenales. Hablo ahora de un tema fundamental para el municipio. Estuvo reunido en Madrid con el director general de Costas para la sostenibilidad de la costa y mar. Con los desprendimientos que están sufriendo en Puerto Espíndola, ¿se va a actuar correctamente? ¿Le van a destinar una partida presupuestaria? Sí, lo que faltaba de ejecutar, el proyecto es mucho más ambicioso, donde conlleva el desmonte del risco y conectar con el paseo que viene desde el Charco Azul. Entendemos la situación actual que hay, la situación económica tan complicada que hay, pero también somos conscientes del peligro que suponía aquel risco detrás de los usuarios de la playa y así se lo transmitimos al director general de Costas en Madrid. Y la verdad que tuvimos una buena aceptación, le explicamos la situación que había, no íbamos a pedir nada que no fuera justo para los bañistas. Tenemos una playa con gran afluencia tanto de vecinos como de otros visitantes, con un peligro a sus espaldas. En cualquier momento podría caer cualquier piedra, cualquier risco se podría montar y podríamos tener una galástrofe, una desgracia. Y bueno, lo entendieron desde la Dirección General de Costas y, como decía, esa reunión se produjo hace un año en Madrid y, bueno, se ha hecho realidad porque ya actualmente se están ejecutando las obras y con ello se va a dar más calidad a la playa, se va a dotar de aceras para que se pueda pasear hasta el Espigón. Y, como decía, faltaría un tramo que es desde la playa hasta el paseo que viene desde el Chaco Azul. Pero, bueno, somos ambiciosos pero también somos realistas con la situación y, bueno, seguiremos luchando para conseguir esa otra parte. Pero la parte que más nos preocupaba era la seguridad de nuestros bañistas. Por tanto, una garantía con respecto a la seguridad para las personas que visitan el municipio y, sobre todo, teniendo precedentes desgraciados en otras islas, como ha ocurrido en la playa de Los Gíos, en Santiago del Teide. Supongo que muy preocupado y, por eso, ¿la agilidad en el trato desde Madrid ha sido correcta? ¿Han sido buenas comunicaciones? Sí, hubo una buena aceptación. Se entendió nuestra petición. Como decía, no era nada ambicioso, simplemente era seguridad para nuestros bañistas, teniendo en cuenta que las propiedades que estaban encima de ese risco ya estaban adquiridas por costas. Por lo tanto, pues era hacer el esfuerzo y ejecutar la obra que se está ejecutando, que, como decía, conlleva el desmonte del risco y dar seguridad a los usuarios de la playa. Cambiando de tercio, un concurso público determinará la compañía eléctrica que ejecute el proyecto de ampliación y explotación de la única central hidroeléctrica. ¿Cómo va este eterno proyecto? Bueno, ese proyecto tiene que sacar al concurso el Cabildo Isolado de La Palma. La verdad que es lamentable que de las centrales hidroeléctricas de Canarias, más antiguas, pues, que estemos apostando por energías renovables y que no esté en funcionamiento. Por lo tanto, espero que pronto salga el concurso y que pongamos a funcionar esta central hidroeléctrica, sobre todo teniendo el agua de Marcos y Corderos, que podríamos ver, pues, generar esa energía eléctrica. ¿Le han trasladado algo directamente desde el Cabildo, plazo? Sí, han estado trabajando en el pliego de condiciones, pero realmente todavía no tenemos, yo creo que ya vamos un poco tarde, habría que haberlo, quizás haberlo agilizado, pero bueno, tengo confianza en que pronto este proyecto también sea una realidad. Y una pregunta que se hace en todos los vecinos de San Andrés y Sauce, con el potencial turístico que tiene el municipio, ¿se está cambiando el modelo para proporcionar ocio, infraestructuras e industria complementaria? ¿Se apuesta por el turismo realmente? ¿Qué sucede en La Palma para que no despegue turísticamente, con respecto a los datos que se están registrando en todo el archipiélago? Bueno, yo siempre he dicho que en La Palma deberíamos de, entiendo desde mi humilde opinión, que deberíamos de ir en un bloque hacia el turismo, es decir, no podemos ir cada municipio individualmente, cada uno tenemos que centrarnos en lo que podemos ofrecer, por lo tanto, entiendo que se debería hacer un catálogo único, donde cada municipio ofrezca lo que es realmente lo que tiene valioso. Y por lo tanto, en esa línea creo que deberíamos de trabajar. San Ysauce tiene innumerables recursos turísticos, que son únicos en la isla, sobre todo el Bosque de los Tilos, un bosque de la brusilva de los más importantes de Canarias, y pues también tenemos en nuestra costa, las piscinas naturales a Charco Azul, la playa, San Andrés y el paseo que viene desde San Andrés a Charco Azul. Tenemos que dotarlo de apartamentos, de camas turísticas, pero bueno, no tenemos un plan general todavía aprobado, y en ese plan general intentaremos, pues bueno, ya lo hemos dotado de algo de camas turísticas en la costa, pero no estamos trabajando en esa línea. Antes de pasar a abordar preguntas sobre su labor al frente de San Andrés y Ysauce, les prometo que lo abordaremos, me gustaría saber, ya que le tenemos hoy aquí, y usted es un destacado miembro de su partido, ¿qué situación está en la actualidad? ¿Cómo se encuentra la situación del partido con los pactos, con las rupturas? ¿Qué opinión le merece lo vivido en los últimos meses en La Palma? Bueno, yo creo que soy partidario de que en todas las familias, en todos los partidos hay problemas, nadie se puede esconder y decir que no hay problemas en ningún matrimonio, en ninguna familia, en ningún partido. Lo que yo entiendo es que se deben de resolver estos problemas de la puerta para adentro, porque los ciudadanos, un poco el desperticio que tiene la clase política viene dado por este tipo de noticias, que realmente el ciudadano lo que quiere es que se la resuelva el día a día, y lo que debemos poner todos nuestros esfuerzos es en resolver ese problema, darle solución a los problemas que el ciudadano necesita, o sea, que quiere que se resuelva, por lo tanto, los problemas internos de cada partido creo que se deberían resolver, igual que se resuelven los problemas internos de cada familia de la puerta para adentro, y como decía, nuestros mayores esfuerzos es destinarlos a atender al ciudadano y dar solución a esos problemas que demandan los vecinos. ¿Son conscientes ustedes, los políticos, que este tipo de circunstancias traen descrédito y que al final terminan alejando a la sociedad de la política? ¿Por qué realmente no se actúa de otra manera? ¿No se actúa como usted lo está exponiendo hoy aquí a toda la audiencia? ¿Por qué no se, como se dice el refrán, se lavan los platos de puertas para adentro? Bueno, esa respuesta te la tiene que dar otra persona que esté menos implicada. Yo ahora mismo tengo la suerte de que los vecinos han confiado en el equipo de gobierno que actualmente están sanizados, y tengo mayoría absoluta que ya con los problemas diarios de cada día tengo para estar también con problemas de pacto. Por lo tanto, esa respuesta tiene que darle a quien está al frente de cada uno de los partidos. Y yo entiendo que es verdad que ese descrédito que tiene ahora mismo la clase política hay que demostrarlo, hay que practicar con el ejemplo y hay que demostrarle al ciudadano que hay otras formas de hacer las cosas y que hubo una época y ahora hay otra. Bueno, pasemos a una parte más política que le incumbe, a la parte más política que más le incumbe, perdón, y que sería bueno aclarar para sus vecinos. ¿Qué balance realiza sobre la gestión realizada en su municipio en el pasado ejercicio? Bueno, no ha sido fácil. Nos encontramos cuando accedemos a la alcaldía con una losa bastante pesada, sobre todo, y la losa más pesada es la deuda que tenía el consistorio. Es verdad que sabíamos que tenía deuda. En su momento anunciaron en el anterior equipo de gobierno que había un remanente positivo, por lo tanto que las cosas no estaban tan mal. Cuando entramos nos encontramos con que el remanente ese positivo no era tan positivo porque si es verdad que en el informe del anterior equipo de gobierno lo ponían como remanente positivo pero no tenían en cuenta el dudoso cobro, que el dudoso cobro establece la ley que hay que tenerlo en cuenta para realmente saber lo que realmente tiene. Y la prueba es que la viceconseñera de Administración Pública, que es la encargada de hacer el informe del Fondo Canario, decía que había un remanente negativo. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar en el sentido de intentar sacarnos esa losa de encima. Nos encontramos con 3 millones de euros de deuda a bancos y un millón y medio a proveedores. Los proveedores necesitaban que se les diera un balón de oxígeno para poder sustentar sus empresas y sobre todo el empleo de los que tenían a su cargo. Entonces a partir de ahí empezamos. Nuestra primera meta fue pagar deuda a proveedores. Después se ha ido intentando con los remanentes que vamos teniendo, hemos ido intentando pagar deuda con bancos. Y bueno, entiendo que ha sido duro, pero empieza a dar sus frutos ahora en este 2014. En mayo de 2011 usted marcó un proyecto de futuro. ¿Cuál fue su prioridad? ¿Qué fue lo primero que quiso cambiar en el municipio? Bueno, lo primero que quise cambiar, que quisimos, el equipo de gobierno y quien habla, fue demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Nosotros, el equipo de gobierno, cuando formamos una lista y nos presentamos a los ciudadanos, teníamos claro que íbamos a destinar parte de nuestra vida a trabajar por el municipio. No nos hacía falta la política para vivir. Lo que tenemos ahora mismo no solo debemos a la política, solo debemos a nuestro trabajo. Cada uno de los que formamos el equipo de gobierno teníamos un puesto de trabajo. Yo ahora mismo soy el único liberado en San Andrés de Sauce, pero los demás concejales tenían claro que ellos iban a seguir trabajando en su puesto de trabajo, iban a sacar tiempo de su tiempo, iban a compatibilizar su trabajo con lo que es las áreas de gobierno que les fueran encomendadas. Queríamos demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, no solo decir frases bonitas de que no queremos vivir de la política, sino trabajar para el municipio. Eso, dicho así, suena como una frase que suena muy bien, pero había que demostrar que se podía hacer y eso es lo que hemos hecho. Hemos reducido lo que era el coste del equipo de gobierno. Estábamos en el equipo de gobierno anterior y llegó a costar al año en torno a 170.000 euros y el equipo de gobierno actual cuesta en torno a 42.000 o 43.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, se pueden hacer las cosas de otra forma y que funcionen y los resultados están ahí. Por lo tanto, nuestro primer objetivo era ganarnos la confianza de los vecinos y que vieran que de verdad las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿Y de su proyecto político qué le queda por hacer? Bueno, quedan muchas cosas por terminar. Es verdad que hemos tenido parte de los proyectos que teníamos como objetivo, se han ido solucionando, otros están en camino. Bueno, llevamos dos años y yo entiendo que en dos años, por lo menos lo que es la deuda, que era la mayor losa que tenía San Andrés Ause, hemos hecho un trabajo serio, responsable. Como decía, nos hemos encontrado con cuatro millones y medio de deuda. Nuestro primer objetivo, ese balón de oxígeno a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, para que pudieran seguir trabajando. Cuando saldamos de la deuda con proveedores, el primer año, la primera deuda que saldamos, es verdad que fue con los préstamos que daba el Estado, pero sí quiero aclarar que esos préstamos que daba el Estado no es que nos prestaran el dinero. O sea, el Estado nos obligaba a coger un préstamo a un tanto por ciento bastante elevado. Aclararlo porque muchos vecinos piensan que nos prestaban el dinero. No, el dinero no nos lo daban, sino nos obligaban a ir a ese préstamo. Pero bueno, cogemos el préstamo para pagar a proveedores y empezamos a darle un balón de oxígeno a esas pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. Y a partir de ahí, haciendo un control riguroso del gasto, no gastando más de lo que se tiene, que es lo mejor en economía. Es fácil, es la economía casera, trasvolarla a la administración. Es un principio básico que suele funcionar, ¿verdad? Sí, y funcionará. O sea, no gastando más de lo que tienes, al final te da resultados. Es verdad que hay que decir que no a muchos proyectos, a muchas subvenciones que tienes, que son subvenciones, pero tienes que poner otro porcentaje, pero si no lo tienes, pues al final hay que decir que no. Pero bueno, eso al final te va dando remanentes positivos, reales, más teniendo en cuenta de uso cobro, te va dando liquidez en las cuentas. Al segundo plan de proveedores no tenemos que acudir porque con nuestra liquidez podemos asumirla. Y es más, ya el pasado año, con el remanente que teníamos, nos permite cancelar un préstamo que en su momento era de 900.000 euros, que se paga a proveedores en la anterior legislatura, y que quedaban por pagar con un entorno de 400.000 euros. Podemos pagar esa deuda, por lo tanto, situamos el pago a proveedores, la deuda con proveedores a cero, y la deuda con bancos en 1.200.000 euros. Por lo tanto, entiendo que con esta reducción de gasto del equipo de gobierno, un trabajo serio y responsable en lo que es control de engasto, y sin que repercuta en los servicios sociales, pues está dando que haya un presupuesto para este año mucho más optimista que en años anteriores. El actuar de esa manera y de forma tan inminente, con casi el 75% de solución de la deuda, ha hecho que el municipio se haya librado de tener que pagar unos intereses a lo largo de un tiempo que quizás hubiera lastrado económicamente a San Andrés y Sauces durante mucho tiempo. ¿Es aplicable ese éxito directo a su gestión? Hombre, entiendo que la contención del gasto, de priorizar dónde se debe invertir y gastar la reducción del equipo de gobierno, es gracias a la gestión del actual equipo de gobierno, que como te decía, también era uno de los objetivos poder sacarnos esa lausa de encima, en el sentido de que si seguíamos con esa deuda, no podíamos ni mantener servicio. Un ejemplo de eso es que el pasado año, la escuela infantil, hubo que destinar la subvención que daba el Cabildo Insolada de La Palma para infraestructura, destinarlo a mantener la escuela infantil, porque con nuestros fondos propios no podíamos mantenerlo. Por lo tanto, si no hacíamos ese trabajo, se activó muchos de los servicios que hoy en día da San Andrés y Sauces, con la nueva ley que ha sacado el Estado, no se podrían mantener. Este año, tanto la escuela infantil, el centro de día, se puede mantener perfectamente con las aportaciones de los vecinos, con la aportación de los usuarios, también el centro de día con la subvención del Cabildo, y también con fondos propios de la primera extracción, y aún así, poder hacer inversión en el municipio para un poco dinamizar lo que es las empresas de construcción. Todo un ejemplo. Estamos hablando esta noche con el alcalde de San Andrés y Sauces, don Francisco Paz, y digo todo un ejemplo porque, sinceramente, en estos tiempos tan complicados, porque la crisis, recordemos que se inició sobre el año 2007, y estamos hablando que del año 2011 al 2014, que nos encontramos en estos momentos, dos años de gestión, han servido para casi liquidar una deuda en su totalidad, bueno, un 75%, y lo más importante, me ha gustado eso que ha dicho usted, de estar en la política, sin creer que la política es nuestra profesión, la política no es una profesión. ¿Puede servir de ejemplo San Andrés y Sauces para otros municipios? Bueno, yo hablo de San Andrés y Sauces, y hablo del equipo de gobierno que me acompaña, y la verdad que estoy muy agradecido a los concejales y concejales que me acompañan en estas labores de gobierno, porque sí es verdad que la tarea de alcalde es bastante sacrificada, pero la de mis concejales, que tienen que compatibilizar su trabajo diario con su labor, con su familia, y encima con las tareas de gobierno, la verdad que creo que es un ejemplo, por lo menos para mí, por lo menos para mí, sí es un ejemplo, porque ellos tenían claro que ellos no iban a vivir de la política, ellos tenían su trabajo y querían seguir manteniendo su trabajo. Ellos iban a destinar, son vecinos de San Andrés y Sauces, viven en San Andrés y Sauces, tienen su familia allí, y querían destinar, el compromiso es destinar parte de su vida a trabajar por el municipio, pero no dedicarse a vivir de la política. Como decía, suena como eslogan político, pero bueno, el ejemplo está ahí, lo dijimos en campaña, y lo hemos llevado a la práctica, y bueno, se puede ver que... Y creo que este resultado de que podamos bajar deuda, de que podamos realizar más inversión en el 2014, de que tengamos esta situación económica no tan mala, se debe gracias a este esfuerzo de todo el equipo de gobierno, y como decía, al control exhaustivo del gasto, no gastando más de lo que se tiene. Hoy mantenemos un diálogo controvertido con el alcalde del municipio de San Andrés y Sauces, y me gustaría tocar un problema, y digo problema, porque es un problema que nos aborda a todos. ¿En qué situación se encuentran los vecinos auseros en relación con la difícil situación laboral que se vive en todo el territorio? Bueno, supongo que más o menos la situación laboral es complicada en todos los territorios. Ahora mismo a San Andrés y Sauces es verdad que le haría falta un tan ansiado plan general que nos permita un poco desarrollar, dinamizar la San Andrés y Sauces. Es verdad que un plan general no te va a resolver los problemas, pero sin el plan general no los podrás resolver, porque el plan general te dirá dónde puedes tener zona industrial para grandes empresas, dónde puedes construir para que vecinos del mismo municipio no se te vayan a otro. Por lo tanto, entiendo que el plan general para un poco cubrir esta demanda de desempleo también es necesario. El plan general que lamentablemente comenzó a elaborarse en el 2003 y estamos todavía en el 2014 y hemos tenido este equipo que nos ha tenido que retomar a través del plan general porque caducó con el anterior gobierno. ¿Podemos entender entonces que las políticas que se están desarrollando para abordar este problema y mejorarlo es finalizar este plan general? Sí, dentro también de nuestros objetivos es intentar que, por lo menos en el 2014, el plan general ya esté aprobado. El plan general, como decía, no es una herramienta que te va a resolver los problemas pero que sin esa herramienta no podrás resolver muchos problemas. Tienes ahora mismo problemas en San Andrés Ause para implantar industrias porque no tienes una zona industrial. Tienes industrias dentro del casco, dentro de la zona residencial que aunque quisieran ampliar no pueden porque dentro del casco no se permite y tampoco se pueden ir a nuestra industria. Por lo tanto, corres el peligro de que se te vayan a otro municipio. No tienes una zona turística, una zona marcada de camas para desarrollar en el municipio. Por lo tanto, la parte turística sí es verdad que estamos trabajando en acondicionar los tilos, el Charco Azul, las playas, pero no tenemos camas turísticas que realmente puedas ofrecer al turismo. Hemos marcado también una franja de camas delante de lo que es el paseo que va del Charco Azul a San Andrés. Y por otro lado, hay otro gran problema que es el descenso de población en San Ixauce que creo que era el único municipio de Canarias y no sé si de España que bajaba la barrera de los 5.000. En la anterior legislatura siempre hemos sido un municipio de más de 5.000 habitantes. Ahora mismo estamos en 4.200. Es verdad que es un municipio bastante envejecido, pero todo eso en parte también se debe a que no tener un plan general que nos permita implantar nuevas industrias y por otro lado también nos impedía que nuestros vecinos, que jóvenes del municipio incluso no tan jóvenes pudieran construir en San Andrés Ixauce. ¿Por qué? Porque no hay un plan general que te lo permita. Y si por un lado es verdad que todos no van a poder trabajar en San Andrés Ixauce, pueden trabajar en otro municipio de la isla, sí podrían haber construido en San Andrés Ixauce. Pero claro, no se les da la oportunidad, no tienen un suelo, pero ¿por qué? Porque no tenemos un plan general que lo habilite. Por lo tanto, un poco se ha ido todo ese cúmulo de errores ha hecho que por un lado el desempleo, que no haya más industrias y que el descenso de población de nuestro municipio. Es fundamental un plan general de ordenación municipal para tener sobre todo una garantía jurídica para poder desarrollar cualquier proyecto, ya sea desde inversión como también puede ser la propia ordenación turística que tenemos un municipio aquí en la isla de La Palma que podría, si realmente se apuesta en ese sector, desarrollar y mejorar por tanto los números del paro que actualmente son algo elevado. En este sentido, me gustaría preguntarle ¿cuáles son las preocupaciones más importantes que sus vecinos le trasladan? Bueno, en principio la más importante siempre es el desempleo, el desempleo está ahí, va dando muchos problemas a los vecinos y vecinas porque al final no tienen con qué pasar el día, pasar el mes sobre todo cuando tienes menores y bueno, yo creo que básicamente el más importante es ese y debemos trabajar en esa línea de descender el desempleo y bueno, en esa línea como decía, necesitamos el plan general, necesitamos hacer inversión en el municipio y un poco colaborar con todas las empresas en el municipio dándoles facilidades para que por lo menos se mantengan, que no somos conscientes de la realidad, no que haya un aumento pero por lo menos que se mantengan en esta época de crisis y si en esta época se mantienen vamos a rebasarla. Seguiremos abordando en profundidad con el alcalde de San Andrés y Sauce esta conversación controvertida que haremos como decíamos en la introducción traer a todas las personas responsables de los municipios de las corporaciones municipales de la isla de La Palma para que nos trasladen y nos cuenten la situación actual en presente que se está viviendo en su municipio. No se pierdan la segunda parte abordaremos temas tan importantes como los costes cómo se puede lograr que una corporación municipal costando un 65,3% menos mantenga los servicios tal y como acaba de contar el alcalde. Les esperamos. Gracias. 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 Bueno, continuamos aquí en Controversias ya decíamos que estábamos manteniendo un diálogo controvertido con el alcalde de San Andrés y Sauce don Francisco Paz y nada queríamos también recordarles que tienen una dirección de correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus sugerencias sus comentarios temas que quieren que abordemos en esta mesa de debate recuerden que esta mesa de debate es su mesa canal 11 La Palma somos todos controversias arroba canal 11 La Palma punto net esperamos sus sugerencias y su mensaje y alcalde hablábamos de las peticiones más importantes que le hacían llegar sus vecinos y me gustaría preguntarle desde la corporación que usted preside qué labor se desarrolla en un área tan importante como servicios sociales y sobre todo cómo se está actuando bueno si bien es verdad que al principio hablábamos de contención de gastos y de recortar donde se va a recortar servicios sociales es un área donde no se ha recortado sino se ha intentado incrementar en la medida de lo posible desde ayudas de emergencia desde servicios de ayuda a domicilio las personas que lo necesitan tenemos un centro de día también que funciona pues creo que entiendo que lo mejor que se puede ahora mismo y después teníamos la otra parte que es la cual infantil también depende de servicios sociales que si bien es verdad como decía el pasado año no teníamos capacidad para soportarlo tuvimos que destinar tuvimos que decidir entre hacer obra o mantener la escuela infantil entendíamos que dentro de los servicios sociales también es un área importante no solo por las personas que trabajan en la escuela infantil sino porque también se está trabajando con la base de los niños la escuela infantil que también trabaja formación y sobre todo porque permitimos que muchos padres que no tienen donde poder dejar a sus hijos para ir a trabajar pues saben que la están dejando en un sitio donde se están formando y al final pues estamos trabajando con la base como decía se han intentado incrementar las ayudas de emergencia social muy demandadas sobre todo en esta época y también dentro de servicios sociales se han intentado ayudar a los jóvenes que quieren ir a estudiar fuera del municipio que esta situación pues es mucho más complicada nos encontramos que había unas ayudas para el transporte a estudiantes en el año 2011 que ascendían a 8.000 euros y la hemos ido incrementando y ya para el presupuesto del 2014 está en 15.000 euros por lo tanto también es una aportación que hacemos para que las familias desembolsen un poco menos a la hora de que sus hijos se puedan formar en otras islas porque ahora mismo aquí no lo pueden hacer en ese sentido no sé si está al tanto de las declaraciones y el debate que se ha abierto a nivel regional sobre la ocupación de camas hospitalarias por personas que en este momento ya no lo necesitan por personas que están curadas en este sentido y hablando de un tema tan importante y fundamental como la dignidad de las personas y preservarla dentro del propio área de servicios sociales ¿qué opinión le merecen las declaraciones que han habido a raíz de unas declaraciones del presidente del gobierno de Canarias? Hombre las declaraciones las he leído la verdad que entiendo que son un poco desafortunadas no sé si los datos que se han dado son los datos pero la verdad que los desconozco pero cuando tratamos con gente que necesita que se le eche una mano y sobre todo en esta situación se debería tener un poquito más de delicadeza al final son gente que necesita que se le eche una mano y sobre todo cuando se habla de mayores los mayores que han dedicado toda su vida a trabajar y a dejarnos el patrimonio que tenemos pues ahora les toca que nos ocupemos de ellos por lo tanto entiendo que los servicios sociales es una pieza fundamental en todas las administraciones y se debería ahí en ese servicio nunca se debería de recortar sino siempre aumentar en la medida de lo posible o por lo menos no disminuir bueno me gustaría volver a hacer un giro y volver a lo que comentábamos antes hablamos en porcentaje dijimos un 65,3% para ser exacto de gasto menor que la corporación anterior con las cifras en la mano estamos hablando de que la corporación anterior a todos los auseros les costaba 121.393 con 91 euros anuales pasando ahora a 42.447,36 el gasto ha disminuido en 78.000 euros yo me hago una pregunta con esta cifra antes estaba haciendo algo mal o ahora no se prestan los mismos servicios yo sé que me ha dicho lo de la escuela infantil pero me gustaría que usted me lo explicara te voy a decir que los servicios que se prestan son los mismos y mejores incluso algunos más incluso tenemos Casa de la Juventud que en la isla de La Palma no hay ninguna Casa de la Juventud y en San Andrés Isauce se ha creado la primera Casa de la Juventud por lo tanto hay los mismos y más te puedo incluso decir que el telecentro que nace con fondos 100% cabildo que se cierra porque al final no se puede mantener San Andrés Isauce sigue manteniendo un telecentro de otra manera pero se sigue metiendo por lo tanto yo creo que es cuestión de que cada área cada servicio haya un responsable o sea yo la verdad que tengo que decir que tengo la suerte de que San Andrés Isauce pues todos los servicios están muy bien dotados de personal hay muy buenos técnicos profesionales y cada técnico el equipo de gobierno lo que hace es marcar los objetivos que quiere conseguir y como los quiere conseguir y cada técnico tiene que trabajar en su área y como te decía pues hasta ahora tengo la suerte de que tengo muy buenos técnicos muy buenos profesionales y cada uno se dedica a conseguir los objetivos dentro de su área oficina técnica se dedica a las labores de obras de inversión servicios sociales secretaría intervención por lo tanto es simplemente organizarse y que cada uno sea responsable de su área que haya más consejales liberados o menos consejales liberados no debería de afectar y eso es lo que nosotros queríamos demostrar cuando entramos en el gobierno que se pueden hacer las cosas igual o mejor de otra forma simplemente estando organizando y dedicándonos a gestionar no dedicándonos a ser técnicos en materias que no nos competen o sea nosotros nos han puesto eso es lo que yo entiendo para gestionar y los técnicos están para resolver los objetivos que nosotros planteamos por lo tanto como decía en los sauces ahora mismo en San Andrés Sauces el alcalde es el único liberado los concejales tienen todos áreas de gobierno y lo que hacemos es marcar los objetivos y trasladarle a los técnicos los objetivos que queremos conseguir y bueno creo que ahí está el ejemplo se ha conseguido una gestión económica creo que bastante buena y como decía pues tenemos más servicios que cuando entramos y no han mermado los que estaban por lo tanto creo que se puede hacer yo creo que es querer hacerlo y teniendo las ideas tan claras y aportando ya hemos superado el meridiano de la legislatura ya tiene una visión de futuro con respecto a si sus vecinos se lo permiten ejecutar un nuevo proyecto con tan solo lo que se ha narrado en intereses al bajar la deuda un 75% en dos años es decir ya tiene pensado donde va a dedicar alguno de estos dineros los próximos años bueno tengo tengo vista de futuro hasta final del 2014 que es el presupuesto que tenemos aprobado y podemos hablar de la inversión que se va a hacer este año donde vamos a destinar todo ese ahorro que hemos tenido que nos ha permitido pues que de pasar del pasado año de no poder realizar inversión con fondos propios a tener en el presupuesto del 2014 que fue aprobado a principios de diciembre que ya está ya está en vigor tener con nombre y apellido en torno a una inversión de 400.000 euros y otros 200.000 euros que son para reparaciones y obras pequeñas que van saliendo por lo tanto podemos hablar a final de 2014 cuando hagamos el próximo presupuesto hablaremos de la proyección a futuro que yo espero que que este año también tengamos remanente positivo y liquidez y resultado de liquidación positiva también del 2013 y nos permita darle también otro empujón hacia abajo a la deuda y que nos permita también bajar un poco lo que son los impuestos porque realmente los impuestos que también graban mucho sobre el ciudadano ahora mismo estamos bajo una bajo 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 una ley de ajustes un plan de ajustes que no nos permitía con la deuda que teníamos bajar impuestos para nosotros estaba prohibido ¿por qué? porque teníamos una deuda muy alta y era vamos lo que decía el plan de ajustes que los impuestos había que subirlo claro ahora al ir bajando la deuda en este porcentaje precisamente para ir bajando deuda efectivamente entonces como lo hemos bajado fuera de lo que estaba del plan de ajuste vamos a intentar en este presupuesto intentar también estudiar la posibilidad de liberar a los ciudadanos de un poco de la carga de impuestos que tienen en la medida de lo posible usted habla del presupuesto el presupuesto para este ejercicio hablamos de casi disponer de 600.000 euros de inyección para su municipio ¿el presupuesto para este ejercicio permitirá el correcto desarrollo de los auseros es decir ¿ya se puede hablar de optimismo en el municipio? se puede hablar de optimismo tenemos un presupuesto yo creo que bastante como decía optimista con respecto a otros años estamos hablando de 400.000 euros de obra con nombre y apellido 200.000 euros destinados a mantenimiento de edificios plazas jardines y pequeñas actuaciones en el municipio tenemos también por otro lado en torno a una partida de 100.000 euros para adquirir terrenos que son necesarios para ejecutar parte de esas obras podemos ser un poco optimistas el trabajo no ha terminado tenemos que acabar en la medida posible con el desempleo aprobar un plan general por lo tanto si podemos ser más optimistas para el equipo de gobierno es verdad que es un reconocimiento a ese esfuerzo diario que se está haciendo porque bueno aquí están los resultados y bueno seguimos trabajando en esa línea independientemente de ese dinero que tengamos con fondos propios también estamos gestionando para conseguir alguna inversión de otra administración que podemos destinar a hacer inversión en el municipio y con eso pues dinamizar entre las empresas constructoras que por lo menos como decía si no se crean más por lo menos las que están que se vayan manteniendo porque si rebasamos esta meta pues al final somos capaces de rebasar cualquiera nosotros hemos hecho nuestros deberes y hemos hablado con vecinos de San Andrés y Sauce nos trasladan varias cosas lo califican de una persona conciliadora que busca consenso que no tiene problemas con hablar con el resto de sus compañeros sus concejales de hecho usted comparte área de gobierno sin necesitarlo con el Partido Popular a través de un acuerdo ¿cómo interpreta la abstención de Coalición Canaria a los presupuestos de 2014? Bueno yo no la entiendo con estos datos y con estos números yo estando en la posición no tendría argumentos para abstenerme tendrían que explicar ellos por qué se abstienen ante unos datos tan buenos donde en el mismo pleno han felicitado a los servicios de intervención de fondos por el trabajo hecho por lo tanto tendrán que explicarlo yo sí que estando en la posición no entendería justificable una abstención con estos números que creo que hace bastante tiempo que no se dan en el ayuntamiento sobre todo a la hora de elaborar un presupuesto lo más real y transparente posible nunca se había tenido constancia se había tenido constancia en el presupuesto de lo que hablamos de del dudoso cobro el dudoso cobro es un porcentaje que establece la ley que de los ingresos que van a venir ahí tienes pérdidas seguras con eso no cuentes nosotros hemos metido incluso el dudoso cobro en el presupuesto y no contamos con eso por lo tanto nos da un dato real del presupuesto con lo que podemos trabajar y con lo que no vamos a recibir por lo tanto tendrán que explicar ellos como decía la abstención y lo de que el Partido Popular pues aún no haciendo falta tenga un área de gobierno en mi toma de posición como alcalde dejé las puertas abiertas a todos los concejales que quisieran trabajar nuestro objetivo era trabajar las elecciones ya habían pasado el pueblo había hablado y había hablado alto y claro o sea ni pactos ni nada una mayoría absoluta para este equipo de gobierno han cambiado fuimos de los tres municipios creo que en toda España que se cambió de una mayoría absoluta a otra mayoría absoluta por lo tanto creo que quedó claro quién debería gobernar por lo tanto el equipo de gobierno dejó las puertas abiertas y las manos tendidas a todos los que quisieran colaborar el Partido Popular a los dos o tres días de tomar posesión se ofreció para colaborar y bueno pues se le dio un área de gobierno y ha colaborado porque al final estamos para como decía para trabajar por el municipio bueno y siguiendo la temática el presupuesto y como ya mencionábamos antes sabemos que en diciembre se ha cerrado un plan de proveedores sin deuda es decir ya no se debe nada con respecto de la factura registrada en fecha y forma en el ayuntamiento supongo que los empresarios que gestionan trabajos con el municipio estarán contentos ¿cómo se gestionan las arcas municipales para poder cerrar el ejercicio sin deuda proveedores y si contempla una media de pago para este ejercicio? bueno como decía en el principio nuestra prioridad dentro de la deuda era nuestros proveedores nuestras pequeñas y medianas empresas del municipio autónomo y necesitaban que se le dieran para los exigenos para que pudieran funcionar si no se le citaban endeudados con la propia administración tendrían que cerrar y al final la propia administración es la que está generando que no haya comercio en el municipio por lo tanto uno de los primeros objetivos fue y es pagar a proveedores y bueno cerramos este ejercicio liquidando toda la deuda que se debía a proveedores tanto la que había como la que generaba en la propia administración porque si es verdad que nos acogimos a un plan de proveedores donde hicimos una primera baja a lo que estaba de atrás que se debía y después al siguiente plan de proveedores ya no tuvimos que ir porque con nuestra propia liquidez lo podíamos ir saldando y ahora a final de año ya hemos saldado toda la deuda que teníamos con proveedores la última factura el último importe creo que se pagó la semana pasada era un decreto por en torno a 80.000 euros una vez liquidada y teniendo al día estando al día con proveedores nuestro objetivo dentro de los márgenes de maniobra que tenemos es 27 días 30 días poder pagarles a los proveedores ¿cómo conseguimos esto? control del gasto es decir no podemos gastar al mes más de lo que tenemos por lo tanto cuando llegue a final de mes que se puedan pagar en día y fecha nóminas se va a social proveedores mantener servicios y es un trabajo diario de contención de gastos entiendo que los proveedores ahora no tienen un problema a la hora de trabajar con la administración cuando asumimos las tareas de gobierno es verdad que había empresas en San Luis Abuse y fuera del municipio que no querían oír hablar del ayuntamiento nos sentamos con los responsables de las empresas se les planteó la forma de trabajar en el gobierno y ahora mismo entiendo que no hay ninguna empresa que no quiera trabajar con el ayuntamiento casi todas las empresas ya trabajan con el ayuntamiento incluso de fuera han venido me sorprendió la verdad me sorprendió gratamente que vengan empresas de fuera del municipio a darnos préstamo a la hora de comprar es decir que tienen confianza en el ayuntamiento por bueno el préstamo que nosotros la contesta que se le ha dado a la empresa que nosotros trabajábamos pagando intentar pagar a los 27 días porque es el mejor préstamo que nos pueden hacer la confianza que nos depositan en nosotros además hablemos que por estos márgenes de 27 a 30 días se cumple uno de los objetivos principales de la legislación de regulación de las administraciones locales y está claro que en su municipio se aplica aquello de en épocas de crisis deben ser las administraciones públicas las primeras en apretarse el cinturón cree que este dicho se puede generalizar lo están haciendo el resto de administraciones y cómo opina y teniendo además un socio de gobierno sin necesitarlo del partido popular que se apriete tanto a las corporaciones municipales estando por debajo del 4% del PIB de deuda pública de todo el estado y si además excluimos a Cataluña Madrid y Valencia hablamos de un porcentaje menor al 2,5% ¿se entiende? Bueno desde mi equipo de gobierno en este caso no se comparte con el representante del partido popular pues no se entiende que se apriete tanto a la administración porque al apretar la administración estás apretando al ciudadano el principio de cercanía que tiene la administración con el ciudadano nunca lo va a tener ni una comunidad autónoma ni un cabildo ni un estado y pues por otro lado una vez aprietes y ahogues y recortes todo lo que estás recortando en las administraciones pequeñas que es como tú decías un 4% una vez hagas todos esos recortes no has resuelto la deuda en España o sea si realmente quieres resolver una deuda vete a donde realmente está el problema y el problema está en el Estado que tiene un 72% de la deuda entiendo que más que más que intentar solucionar el problema de la deuda lo que están es buscando otro foco de atención diciendo que sobran alcaldes que sobran concejales por no ver los defectos que tiene el gobierno que ahora mismo está en España porque está claro o sea si realmente lo quieres resolver tienes que ir a donde está el problema y el problema está en el 72% de la deuda y no en el 4% que es las únicas administraciones que cumplen el principio de cercanía con los vecinos porque los vecinos cuando llegan al despacho del alcalde o de la alcaldesa no le preguntan si ese problema es competencia del ayuntamiento del cabildo o de la gama autónoma el vecino quiere que se resuelva el problema y que se lo pueda resolver el día a día es la administración más cercana que es el ayuntamiento antes hablábamos del plan general de ordenación me gustaría hacerle varias preguntas en primer lugar ha supuesto un esfuerzo encontrar consenso para poder llevar a cabo el mismo y en segundo va a dedicar quizás como algo prioritario sé que antes mencionó algo pero por definirlo lo que queda de legislatura a intentar sacarlo consenso hemos conseguido por el por el partido popular y por los miembros del partido socialista en este caso el plan general coalición canaria no recuerdo ahora si se actuó o votó en contra pero con un argumento que la verdad que no tiene no tiene peso votó en contra decían que desconocían el documento cuando el documento lo iniciaron ellos por lo que pasa que lo iniciaron en el 2003 y después lo dejaron caducar no sé con qué por qué interés se deja caducar un documento tan importante y tan vital para el municipio pero como decía un voto que no tiene no tiene peso ni tiene razón de ser porque no me puedes decir que desconoces un documento un documento que has elaborado tú es verdad que una vez entra en la nueva administración hay que coger el documento que ha caducado y adaptarlo al piol a las nuevas leyes que han salido posteriormente porque tampoco la ley te permite hacer cambios drásticos dentro de ese documento nuestro objetivo es aprobar inicialmente del plan general como decía entendemos que es un documento vital y necesario para el municipio porque si repito si es verdad que no te va a resolver el problema pero los problemas no los vas a poder resolver sin ese documento sin esa normativa que te diga dónde puedes actuar y como por lo tanto haremos un esfuerzo importante lo hemos hecho hasta ahora porque por esa por no haberlo sacado a tiempo se han perdido subvenciones para poder elaborar el plan general ha habido que destinar fondos propios para contratar de nuevo la elaboración del plan general por lo tanto se está haciendo un esfuerzo importante que se podría haber estado realizando con subvenciones del gobierno canarias y bueno ahora una vez aprobado inicialmente pues tendremos que negociar con el gobierno canarias que se está trabajando de una manera seria y sensata con este documento para intentar un poco conseguir financiación para por lo menos nuestro objetivo y haremos todos los esfuerzos posibles para que a final de 2014 esté por lo menos aprobado inicialmente ya el plan general dicen que el camino no se puede hacer si no hay camino es decir evidentemente para poder crear hacia donde queremos ir debemos de crear la visión de hacia donde vamos a ir interpreto pongo este pequeño simil para entender un poco lo que puede ser un plan general de ordenación de una manera simple para que ustedes también lo entiendan de una manera más sencilla yo no entiendo una cuestión y no entiendo una cosa que me parece importante ¿por qué no se logra un consenso en cuestiones tan vitales para el municipio y si es porque es tan difícil poner de acuerdo a los distintos partidos entiendo lo que me acaba de decir de que no conocen el plan general es el argumento que han utilizado sé que ha dicho que lo han iniciado ellos ¿usted cree que los ciudadanos este tipo de cuestiones las entienden? este tipo de cuestiones los ciudadanos no las entienden y es lo que es otro granito de arena de lo que el ciudadano tiene ese rechazo ahora mismo a la política a la política en general porque un documento que es elaborado por el anterior equipo de gobierno durante dos legislaturas que es expuesto al público en todos los locales del municipio documento que ellos dejan caducar y que lo conocen desde el primer desde el primer folio hasta el último ¿cómo se explica eso ante un ciudadano? y el argumento que me dices es que lo desconoce por lo tanto si es verdad que el ciudadano está harto de todo este tipo de actuaciones yo en la oposición la verdad que no sabría que decirle a un vecino que venga y me diga usted porque no ha apoyado el plan general que usted comenzó y que realmente lo que se ha hecho es adaptarlo a las nuevas leyes que han salido después de su codicidad y como le explica el ciudadano que usted ha dejado caducar un documento tan vital para un municipio como es un plan general que es el que un poco te va a ayudar a resolver tanto el problema del paro el problema de la despoblación por lo tanto si es verdad que el ciudadano rechaza todo este tipo de actuaciones en estas nuevas previsiones se persigue la ordenación del tramo literal entre San Andrés y Puerto Espíndola los vecinos están siendo participativos hay muchos afectados por este nuevo plan de ordenación bueno estuvo expuesto el público en el mes de septiembre faltan todavía los informes sectoriales que lleva el plan general se han recogido las alegaciones y estamos estudiando las alegaciones los vecinos se ha puesto todo el tiempo que ha sido necesario para que puedan presentar las alegaciones y están siendo bastante participativos en el sentido de ir a preguntar interesarse por la zona donde realmente tienen sus propiedades y ver un poco como queda afectado hacemos esa apuesta por el litoral de destinar un importante núcleo de camas porque realmente San Andrés no puede ofertar camas tenemos recursos naturales turísticos importantes pero fallamos en esa parte alojativa y es debido a no tener un plan general que nos marque una zona de camas también hablaba antes de la solución a la zona industrial precisamente para aquellas empresas que no pueden ampliar por estar dentro del casco y que tampoco tienen una zona industrial donde alojarse ¿contempla el PGO la solución al problema histórico industrial del municipio? efectivamente dentro del plan general una de las soluciones que se da es a todas estas empresas que están instaladas dentro del tejido residencial de San Andrés Auxer carpintería todo tipo de empresas que hay que han creído incluso algunas que han querido ampliar y es inviable porque dentro del tejido residencial es imposible ampliar empresas grandes entonces se contempla justo al lado de la carretera donde tiene bastante cercanía a la zona industrial una zona industrial que solucione la posibilidad de todas las empresas que se quieran ir incluso empresas nuevas que quieran venir a implantarse en San Andrés porque ahora mismo cualquier empresa fuerte que quiera implantarse en San Andrés Hay que decirle que no porque no hay una zona destinada para eso por lo tanto eso es otro granito de arena a tener en cuenta a la hora de que San Andrés y Saúl tengamos tantas demandas del problema del paro Bueno ¿cómo era el San Andrés y Saúl? sé que lo hemos hablado pero a modo resumen le pido un poco de brevedad estamos finalizando esta interesante entrevista como ven hemos mantenido un diálogo bastante controvertido con el alcalde de San Andrés y Saúl Francisco Paz me gustaría conocer cómo era el San Andrés y Saúl que usted se encontró o con el que convivía antes de llegar a la administración y cómo es hoy ¿cómo lo puede definir? Bueno yo tengo dos visiones yo veía un San Andrés y Saúl desde fuera de la política desde fuera del gobierno bastante oscuro siempre que se hablaba de San Andrés y Saúl era pues para hablar de cosas que la gente rechazaba de malos gestos de malas prácticas y que no se atendía al vecino en lo que demandaba y ahora entiendo veo un San Andrés y Saúl desde otra postura donde hay otra forma de gobernar otra forma de actuar con los vecinos y bueno otra forma de gestionar lo que son los recursos de los vecinos y que los vecinos vean donde se están destinando esos recursos que ellos aportan a la administración cuando antes realmente no se daba información los datos se falseaban y ahora pues cualquier vecino puede perfectamente consultar el presupuesto y los datos están ahí son transparentes y bueno Ategruz Galardona anualmente aquellos municipios que se distinguen por la calidad de sus playas desde el punto de vista ambiental turístico y de sostenibilidad con el objetivo de difundir sus esfuerzos innovaciones y logros y ha considerado premiar la labor realizada en su municipio dándoles el galardón de ecoplayas 2013 es un atractivo más La piscina natural de Jerco Azul ha sido siempre un lugar emblemático para los vecinos de San Luis Ause y a partir de ahí también se ha conseguido se ha convertido en un lugar de encuentro no solo para vecinos de San Luis Ause sino para vecinos de toda la isla se ha hecho un esfuerzo importante para poner en funcionamiento nuevamente las piscinas naturales del Jerco Azul cuando afrontamos las tareas de gobierno dos años anteriores había habido un desprendimiento en Jerco Azul que lo habían habilitado cuando entramos en junio del 2011 Costa nos entrega las llaves del Jerco Azul pero nos encontramos con la sorpresa de que por parte de la administración que le competía que era el ayuntamiento no se había actuado en lo que era mantener todo el tema de bombas de llenado de los vasos de la piscina instalaciones eléctricas y tuvimos que en un mes poner a funcionar todo lo que eran instalaciones entendíamos que había que hacer ese esfuerzo por la importancia de las piscinas naturales y a partir de ahí pues se intenta negociar con otras con otras administraciones de conseguir financiación para condicionar todas las piscinas entiendo que este galardón que nos entiende que nos otorga a Tegru es un reconocimiento a ese esfuerzo que ha hecho la administración en mantener esa instalación acorde y sostenible al medio ambiente y en esta misma línea se han abordado también algunas mejoras en el merendero de los Tilos ¿está usted satisfecho con los resultados y los vecinos ¿pueden disfrutar ya realmente de un verdadero espacio de ocio en el municipio? Sí, ahora mismo satisfecho nunca estaré satisfecho porque siempre quiero ir un poquito más nos falta todavía que hacer muchas más cositas en ese merendero en la zona recreativa de los Tilos era inviable cómo nos encontramos esa zona las mesas rotas las terrazas donde se encontraban las mesas pues también deterioradas la zona de fogones era un peligro porque el techo que estaba encima de los fogones era peligroso colocarse allí entonces también hicimos una actuación importante en esa zona de merendero acondicionamos fogones acondicionamos terrazas acondicionamos las zonas de mesa acceso para que sea accesible a casi todo el mundo y también se puso barandas homologadas que protejan al vecino que va a disfrutar de unos bosques de la uro y silva de los más importantes del equipo queda más trabajo por hacer pero bueno está la verdad que mucho mejor que como estaba y por lo menos ahora mismo se puede ir a disfrutar con toda seguridad del encanto del bosque de los Tilos yo no sé si es toda la información que hemos trasladado a los vecinos pero a mí el tiempo se me ha ido volando para mí ha sido un placer el poder mantener esta entrevista y sobre todo trasladar a nuestra audiencia en esta labor de cercanía que realiza Canal 11 La Palma toda la información comunicación e infraestructura dotaciones para infraestructuras que se están desarrollando en su municipio aquella cámara que está allí es su cámara me gustaría que para cerrar el programa usted se dirija directamente a sus vecinos y les hable un poco de estamos comenzando un año hemos cerrado otro me gustaría que les hable directamente en estos tiempos tan difíciles desde el representante principal del municipio del camino que hay y que estoy seguro que con una gestión en esta línea la esperanza no se debe perder bien pues desde la administración que tengo el honor de presidir pues quiero transmitir a todos los vecinos de San Luisabos pues optimismo sé que el trabajo el camino ha sido bastante duro pero bueno ya con el nuevo presupuesto que afrontamos este nuevo año ya se empieza a ver inversión en el municipio con fondos propios tal y como explicaba anteriormente y bueno el trabajo no está todo del todo hecho tenemos un 10% del todo del trabajo realizado nos falta mucho más trabajo por hacer por lo tanto sí quiero transmitirle un mensaje de optimismo y que bueno seguiremos trabajando desde la humildad y desde la seriedad desde la administración que tenemos el honor de presidir pues Ravalcalde desearle una pronta y mejor recuperación de esa mano de esa mano derecha y emplazarle para que en otra ocasión continúe contando con Canal 11 para transmitir este tipo de cuestiones a todos sus vecinos bueno pues por mi parte un placer venir a los estudios y transmitir a los vecinos pues lo que se está trabajando por el municipio y cualquier duda pues aclararla en esta casa y a ustedes emplazarles adentro de 7 días tendremos otra controversia recuerden que pueden participar en este tipo de tertulias simplemente tendrían que enviar un correo electrónico a ver aquí está controversias arroba canal 11 lapalma punto net y nosotros les escucharemos analizaremos lo que nos cuentan e intentaremos abordarlo de la mejor manera posible en esta su televisión local canal 11 lapalma somos lapalma y aquí estamos para ustedes les esperamos dentro de 7 días quiero agradecer también a todo el equipo salipadrón fafo gracias por poder llevar a cabo este programa y sobre todo a los patrocinadores que sin ellos nada de esto podría ser realidad muchas gracias y hasta la semana que viene nos vemos